Has estado Consente Pero hoy Has regresado El tiempo Ya no cuenta Hoy Estás aquí Papá Háblame de ti Papá De las cosas que entiendo Pero no comprendo De las cosas Lindas que me han pasado Y de aquellas Que ya he olvidado Háblame de la vida Que tú has vivido Háblame de los errores Que has cometido Y mientras me duermo En tus brazos Papá Cuéntame las cosas Que jamás me has contado Háblame de la vida Que tú has vivido Háblame de los errores Que has cometido Y mientras me duermo En tus brazos Papá Cuéntame las cosas Que jamás me has contado Háblame de la vida Háblame de cuando Comenzaba a hablar Y de cuando Me enseñaste a nadar Y de cuando A la escuela Me esperaste Me esperaste Papá Háblame de la vida Que tú has vivido Háblame de los errores Que has cometido Y mientras me duermo En tus brazos Papá Cuéntame las cosas Que jamás me has contado Por todas las caricias Que me has dado Y por aquellas Que no me pudiste dar Háblame de ti Papá Háblame de ti Háblame de ti Papá Háblame de la vida Que tú has vivido Háblame de los errores Que has cometido Y mientras me duermo En tus brazos Papá Cuéntame las cosas Que jamás me has contado Has estado un poco ausente Pero hoy es regresar El tiempo ya no cuenta Hoy Estás aquí Háblame de la vida Háblame de la vida Háblame de la vida